Muy buenos días para todos. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el nuevo día que nos regala, por el sol que nos ilumina, por el aire que respiramos, el agua que nos sirve para calmar la sed. Por todos los dones, bendito y alabado sea el Señor. Qué hermoso poder decir como San Francisco, gracias Señor por la hermana creación. Y a esta hermana creación, la naturaleza, la tenemos que cuidar, la tenemos que fortalecer y hacer que cada día sea mejor. Para este momento del saludo, me encuentro con un señor diácono, Jolmán Horacio Herrera. Él está trabajando en una comunidad parroquial, en la parroquia San Laureano de Gámezá. Señor diácono, cuéntenos cómo ha vivido este tiempo de pandemia, qué actividades puede realizar allí en la parroquia. Bueno, gracias Monseñor por este momento. Buenos días a Monseñor y a todos ustedes que siguen este saludo mañanero. Pues por voluntad y gracia y disposición del Señor Obispo, desde el inicio de este año he desempeñado mediaconado en esta hermosa parroquia, en esta hermosa comunidad. Obviamente siempre pues con mucha fe y de la mano de Dios, invitándonos a ustedes también que no se suelten de la mano de Dios, que hay que estar agarraditos de Él y más en estos momentos de dificultad. Hemos vivido la celebración de la Eucaristía pues todos los días, Monseñor, en oración con la comunidad. A veces nos conectamos también a través de esos medios de comunicación, de la emisora, de tantas plataformas virtuales para llegar a la gente y hacerle llegar también el mensaje de la fe. Con el Padre Miguel, con el que me encuentro allá en esa parroquia, tenemos un programa, por ejemplo, en las noches de martes a viernes, a las siete y media, que se llama Iglesia en Casa. Y es hacerle llegar ese mensaje de la fe a tantas personas que lo necesitan. Bueno, pues en estos momentos hablar, dialogar, compartir un momento con ellos, que es lo que queremos hacer sentir con ellos, que la Iglesia está con ellos y en estos momentos pues en la casa, en estos momentos de pandemia y de dificultad. Y pues siempre pues con el amor de Dios y la gracia del Espíritu Santo que nos ilumina para hacer tantas cosas, Monseñor. Bueno, felicitaciones, porque es verdad, durante este tiempo de la pandemia, los sacerdotes en sus diversas comunidades han sido muy creativos. Se han inventado una cantidad de programas, de proyectos y utilizando las redes sociales han llegado a sus comunidades. Ese programa que ustedes realizan allí cada noche de martes abiertos es muy llamativo porque les hablan de diversos temas. Y la gente se siente muy cercana, muy feliz y sienten que la gracia de Dios llega a sus hogares. Pues bendito sea Dios y damos gracias al Señor por las oportunidades que nos brinda de llegar a cada rinconcito del hogar y estar también sintiendo con ustedes y orando con ustedes. Nuestro día sea protegido y auxiliado por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de la gracia y del amor de Dios. Un día lleno de la gracia y del amor de Dios.